La idea de esta mesa es tener un debate interactivo y no tanto exposiciones seguidas de expertos, sino más bien un debate contradictorio, un debate real, interactivo entre los expertos. Acaba de llegar Rosa María. Bienvenida. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con una primera ronda de entre 5 o 10 minutos para que cada uno de ellos nos pueda exponer algunas ideas provocativas para lanzar el debate. Y luego vamos a organizar un conjunto de rondas interactivas en las que podrán reaccionar sobre lo que dijeron los colegas. Me voy a limitar a una muy breve presentación. Sé que no se trata en todos los casos de personajes públicos que contribuyen activamente en los medios de comunicación y que ustedes ya habrán escuchado y visto en los medios y leído, porque muchos de ellos también tienen columnas en los periódicos, pero igual vamos a presentarlos muy brevemente. Vamos a empezar con Lorenzo Córdoba Villanelo. Como ustedes saben, Lorenzo acaba de ser nominado consejero ciudadano del ICE, pues hace poco, en diciembre del 2011, y se integró en plena campaña electoral. De hecho, le queríamos agradecer muchísimo haberse tomado el tiempo de participar en este debate, porque tiene una agenda ultra cargada, y como ustedes saben, en el proceso electoral los consejeros tienen en teoría una agenda de 24 horas, incluyendo sábados y domingos, y es cierto que tienen una agenda muy cargada. Así que es factible también que en algún momento Lorenzo se tenga que retirar por cuestiones, por imperativos. Y también que los consejeros relacionados con el consejo. Solo les quería recordar que Lorenzo estudió en la Universidad de Turín, en Italia, que es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, y que, bueno, ha trabajado y trabaja muchos temas, da cátedra en la Facultad de Derecho, Derecho Constitucional, teoría de la Constitución y Derecho Electoral, pero también es sobre todo un experto en cuestiones de financiamiento y dinero y política. Es decir, este tema que Adam Reborsky, que está aquí con nosotros esta mañana, ayer destacó en su conferencia como uno de los desafíos mayores que tenemos en nuestras democracias hoy en día en el mundo, cómo articular dinero y política. Y pues también entre sus publicaciones, además de sus publicaciones en materia constitucional, yo quería recordar un libro que me tocó, que tuve el gusto de reseñar, que se lee como una novela que es realmente apasionante, que se llama Elecciones, Dinero y Corrupción, Pemex Gates y Amigos de Fox. Fue publicado por Caliadera en 2006 y que les recomiendo mucho porque da una explicación muy accesible del problema del financiamiento público y privado en México con unas consecuencias impresionantes en esa época. Pues empecemos con Lorenzo y luego vamos integrando a los otros. Gracias, Línima. Bueno, para mí es de veras un honor y agradezco mucho la invitación. Decía que para mí es un honor estar en este, de hacer Congreso Nacional de Ciencias Sociales y, pues, consecuentemente, quiero agradecer mucho a Pemexo, la gentil invitación, a Bélibar en particular, la generosa presentación. Y el agradecimiento es doble, uno, no solamente porque para mí es de veras un honor estar, compartir la mesa con colegas y amigos a quienes estimo y respeto mucho, sino además porque es un recordatorio, me permita visitar aquí lo que me dijo hace unas semanas el rector de la UNAM, lo que es un recordatorio de que estoy cumpliendo una función pública ahora, pero en calidad de préstamo. Así que, finalmente, esto es una oportunidad para no quitar el pie de lo que es, digamos, o pretendo sea mi verdadera vocación, que es la de ser investigador de la universidad, una academia. Hablar de las tensiones y desafíos de la democracia en cinco minutos, como una nota de detonación provocadora, es un poco complejo. Así que, si me permiten ustedes, y dado que tal vez resultaría un poco anticlimático, aunque sin duda es interesante hablar de las tensiones y los desafíos de la democracia contemporánea, en un periodo, digamos, haciendo que, por cierto, las campañas tienen a disminuir, las actividades de proselitismo tienen a disminuir de actividad por el periodo, digamos, que media y final de los procesos internos de la elección de los partidos políticos y el arranque propiamente dicho de las campañas electorales, creo que resultaría, insisto, anticlimático hablar de los grandes programas de la democracia contemporánea cuando tenemos un montón de problemas concretos que estamos enfrentando en el contexto político mexicano. Quisiera, en consecuencia, hacer solamente alguna referencia a estos grandes problemas e intentar aterrizarlos a problemas concretos que estamos enfrentando o que está enfrentando nuestra democracia en el horizonte inmediato. El primer gran problema, que creo que es un problema casi natural de la evolución de las democracias, pero que hay que hacer las cuentas con el que los sistemas democráticos están haciendo las cuentas y tomando en cuenta que no estamos, es decir, que la democracia en el mundo no goza su mejor momento. Hay una lógica de repensamiento y de discusión de la democracia en todos lados, incluso en los espacios, en las naciones, democracia consolidada. Es el fenómeno de personalización de la política o si se quiere, de vaciamiento ideológico de la propia política democrática. Lo que estamos viendo en buena medida por la presencia cada vez más central de los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión y el Internet puede eventualmente venir a cambiar las rutas, pero la lógica del Internet también es toda una lógica en muchos sentidos insondable. es la existencia de mecanismos y de medios de proselitismo electoral que tienden a una natural concentración de la atención en torno a los candidatos, en torno a las personas que compiten y no en torno a las baterías ideológicas, a los programas políticos que deberían sustentar esas candidaturas. Este programa sobre el que no gasto mucha saliva, insisto, que se ha estudiado, en muchos países. El caso de Italia en este sentido es un caso también paradigmático de la regeneración de la política hacia formas de personalización de la misma. En el caso mexicano es un caso particularmente acentuado y sobre el que vale la pena reflexionar de cara a la etapa política inmediata que se nos vendrá encima en las próximas semanas. Es natural que en una contienda presidencial la figura de un candidato pese y pese mucho, pero también es cierto que existe una tendencia cada vez mayor a menospreciar lo que es la batería ideológica y programática que debería sustentar y apuntalar una candidatura. Perdón la ceguera de taller justamente en estos días del día de mañana tendremos que aprobar en el Consejo General de la EFE las llamadas plataformas electorales. Las plataformas electorales son un requisito que la propia ley establece para que proceda el registro de los candidatos y consecuentemente que un partido pueda aparecer en la boleta el día de la elección. Me parece que hay una intención importante en el establecimiento de esta figura si se piensa que la misma tendría que reflejar que se pretende que reflejar no solamente los programas políticos concretos de cara a este proceso electoral a partir de la batería ideológica que nutre los documentos básicos de los partidos políticos sino también el hecho de que esta plataforma electoral debe ser o debe ocupar un lugar privilegiado que eso lo pide la ley en la disputa electoral propiamente dicha en las campañas electorales y en la propaganda de los propios que los partidos y los candidatos desplieguen. Sin embargo en los hechos lo que vemos es que las plataformas electorales son un mero requisito formal insisto para poder registrar candidatos. Hay un desprecio digamos así en buena medida marcado por no solo la centralidad decía de la televisión sino la centralidad de esta lógica de uso de la televisión que en México desafortunadamente está constitucionalizada que es la lógica del spot la lógica del spot es muy difícil digamos que se logre despejar una propuesta ideológica y estará concentrándose más en eventuales virtudes sobre todo mediáticamente construidas de los propios candidatos. Creo que esto es un tema de que hay que hacernos cargo porque a vida cuenta el descrédito de la propia política creo que una de que el caso mexicano no es un caso alarmante si uno observa las mediciones de la Unión Pública de América Latina me parece que el énfasis en el ámbito en la discusión ideológica podría de alguna manera digamos disminuir la erosión que en el imaginario público tiene la política los políticos y los propios partidos. Un segundo tema que me gustaría poner sobre la mesa que es un tema de discusión en todo el mundo volteen en Estados Unidos si tienen duda al respecto en todas las democracias es justamente lo que ya se anticipaba que decía referencia a Bíliva y a que el profesor José Borsky se refirió el día de ayer es decir el tema del dinero y la política y yo lo complejizaría un poco más es que eso es el típico triángulo problemático de todas las democracias contemporáneas que es el compuesto por política dineros y medios de comunicación la legislación electoral en México buscó romper de alguna manera este nocivo triángulo pero hagamos unos cargos que el dinero y la política están en una permanente tensión no por otra cosa sino porque el dinero es indispensable para desplegar campañas políticas es indispensable para mantener estructuras profesionales de presencia nacional como tienden a ser cada vez más los propios partidos políticos pero también es cierto que el dinero esconde también detrás de sí la existencia de intereses lícitos en algunas ocasiones en el propio de los casos incluso ilícitos y este es uno de los temas frente a los que las democracias contemporáneas no pueden cerrar los ojos y tienen que encontrar mecanismos de regulación las maneras las maneras de resolver el tema son muy variadas y en el caso mexicano contrario a lo que se ha dicho no estamos tan mal si no es un tema finiquitado creo que nunca lo va a ser pero es un tema en el que en México digamos y los escándalos los escándalos de corrupción de los partidos políticos que han sido identificados y sancionados dan prueba de ello es un contexto político en el cual el mexicano pues en el cual la tensión entre dinero y política no digo que sea inexistente pero si tiene algunos asideros digamos así y algunas garantías la apuesta importante por el financiamiento público por un lado que sin duda puede racionalizarse y que está tan en boga de sacreditar es una de las maneras de intentar resolver o generar autonomía de los propios partidos en su desempeño en fin en sus propuestas frente a los intereses que están detrás del financiamiento privado no quiero abundar demasiado entiendo que solamente dejar algunos elementos para la discusión simplemente señalaría algo que forma parte del imaginario colectivo y una reflexión comparada en el caso de Estados Unidos este es un tema tan central que incluso ha sido objeto de pronunciamientos de la Suprema Porte de Justicia norteamericana resueltos desde mi punto de vista no de la mejor manera hay un caso que vale la pena identificar como un caso de tensión un caso de quiebre y que ha provocado por cierto que las elecciones de noviembre pasado sean y en esto hay ya muchos elementos de constatación o hayan sido las elecciones más caras de la historia de las democracias modernas en virtud de la liberalización del gasto que permitió una decisión repito polémica y criticada por cierto por el presidente Obama de la Suprema Porte de aquel país del 23 de enero de 2010 conocida como el caso Citizens United versus Federal Electoral Commission una resolución tal vez ustedes la recuerden en donde aquel órgano determinó que impedir que las grandes corporaciones sindicatos empresas etcétera holdings económicos hicieran aportaciones a las campañas políticas ya sea directamente ya sea a través de lo que se conoce en Estados Unidos como soft money es decir compren de publicidad en favor de algún partido o candidato que en México como saben está prohibida abrió la puerta era contraria a la libertad de expresión de dichas corporaciones todavía no sé si las grandes corporaciones tienen libertad de expresión o no pero es otra discusión lo que quiero decir es que eso abrió a flujos incontables de dinero en las propias campañas electorales el tema está allí y es un tema que no se ve y remato diciendo esto en México ha habido una tentación de una campaña en contra del financiamiento público sé que el financiamiento público en México es muy humilloso sé que hablar decir que en este año a los partidos se destinarán cerca de 5 mil alrededor de 5 mil poco más de 5 mil millones de pesos para financiar sus campañas y actividades ordinarias es y puede parecer algo digamos ofensivo en un contexto como el mexicano pero tampoco hay que olvidarnos uno una ejercicio de condenación el gasto de comunicación social del Ejecutivo federal el año pasado fue 7 mil millones de pesos es decir más de lo que se invierte en la política por un lado y por otro lado el hecho de que en el contexto actual sobre todo cerrar la llave del financiamiento sin atender a las necesidades de gasto de los propios partidos puede crear el peor de los escenarios posibles en donde para decirlo que el remedio termina siendo peor que la medicina siendo peor que la enfermedad y es que los partidos tienen necesidades de gasto y la verdad sigue teniendo el hecho de que cerramos la llave no va a disminuir las necesidades de gasto sino eventualmente va a colocar a los partidos en la necesidad de buscar dinero donde tal vez no queremos que lo vayan a buscar y hay muchos intereses que están dispuestos a financiar la política no estoy pensando solo en el cliente organizado estoy pensando también en los grandes intereses privados y para terminar pero lo apunto solamente un tercer elemento digamos así que vale la pena subrayar es el que tiene que ver con un elemento de tensión o del dilema de la democracia es el que tiene que ver con el ya anotado hay muchos pero en fin los que me interesaría enfatizar son estos tres el último al que hago referencia es precisamente el del descrédito de la política el del alargamiento de la política el de la mala fama pública de los políticos de la política de los partidos políticos y de las instituciones democráticas representativas por excelencia que son los parlamentos de nuevo los ejercicios de opinión colocan a los partidos y a los congresos a los parlamentos a las asambleas representativas en los peores índices de aprecio ciudadano en cuanto a instituciones en toda América Latina es un problema que se puede también extender a otras realidades pero en el caso latinoamericano es particularmente acentuado y el muestro de manera muy particular bueno aquí hay un problema que tiene que digamos que no tiene es un problema multidimensional y que consecuentemente me parece que tiene que ser enfrentado de la misma manera no hay una receta única este es el resultado de una combinación de factores lo que si me hago cargo en buena medida esta es una mala impresión también dolosamente construida en el caso mexicano por los propios medios de comunicación por grandes consorcios mediáticos sin eludir y pretender de llevarle responsabilidades a los políticos y a la política pero también hay una mala intención de generar esta anima diversión en fin lo que quiero decir es que una de las rutas que habría que explorar es todos aquellos mecanismos que permitan una mayor cercanía de la ciudadanía con la vida pública estoy pensando en mecanismos de participación ciudadana ojo que no necesariamente son estas figuras multicitadas de referencia obligada como el plebiscito el referéndum las iniciativas populares y demás esos son instrumentos sin duda muy pertinentes que hay que tomar con mucho cuidado también porque pueden traer intrínsecas formas de degeneración democrática pero que insisto son pertenencias estoy pensando en otra cosa que es mucho más si se quiere pedestre y elemental que es reivindicar la acción política y multiplicar los espacios de asociacionismo el individuo solo que hace política es un individuo que digamos así resulta diría no disfuncional pero poco funcional para el funcionamiento de la democracia las grandes sociedades de masas modernas requieren formas de agregación los partidos son una de esas formas pero toda sociedad de democracia consolidada encuentra numerosos espacios y formas precisamente para que los ciudadanos salgan en política en muy distintos campos eventualmente para defender intereses muy concretos pienso por ejemplo en las asociaciones de consumidores que son digamos numerosísimas en los países por ejemplo europeos y que hacen política en el mejor de los sentidos pienso incluso organizaciones que tienen fines específicos o incluso asociaciones que se dedican a análisis y debate de la vida pública en México esto es algo digamos sumamente precario un dato que hace un año y medio leía en el país y que me llamó mucho la atención en España están registradas 10 mil organizaciones de consumidores legalmente registradas en México hubo una reunión hace unos meses y creo que eran 10 lo cual habla justamente de una sociedad profundamente desorganizada y que no encuentra espacios de asociación de interlocución de interacción y de hacer política en fin no pretendo ni de lejos ser exhaustivo me he triplicado creo que el tiempo que tenía pensado para desarrollar la mesa además pensando que me voy a tener que retirar puede parecer verdaderamente un abuso pero en fin espero que haya no sé si valido la pena pero por lo menos que haya algunos elementos para ver todo lo contrario muchas gracias ya pusiste sobre la mesa los seis temas que seguramente estaremos debatiendo y lo hiciste de una forma súper clara y muy muy contundente vamos a pasar ahora con las podemos adicionar aquí la agenda con las propuestas que nos va a dar Rosa María Mirón Guince ustedes saben que es profesora estudió y es profesora en la UNAP en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Miro es una exageración bueno pero en fin para ahorrar tiempo yo pensaría que lo que nos ha dicho Lorenzo Córdoba y la María pues sí ya empiezan a provocar algunos puntos sin embargo yo añadiría algunos más que yo creo que más que contra de Ciencias se complementan para provocar esta discusión interactiva yo diría que una de las cosas que más me llama la atención es que como régimen democrático este país pues tiene una escasa experiencia es decir yo creo que por eso se explica un poco una ciudadanía relativamente poco participativa una especie de tensión que existe entre los partidos la clase política misma incluso dentro de los partidos políticos y la cuestión de representación yo creo que es una de las tensiones más importantes que yo veo dentro de la problemática actual de la democracia mexicana partidos o clase política por una parte ciudadanía no representada por esa clase política y creo que ahí es una de las tensiones más importantes que se podrían destacar creo que además esos partidos políticos y creo que ha ido a un montón muy bien Lorenzo Córdoba es este descrédito de la política yo creo que tantos años de régimen autoritario a pesar de que era un régimen autoritario real pero tenemos una democracia formal y eso es Pablo González Sanova hay que rescatar un poco esa idea de cuando empieza la democracia en México que se escribe en 1963 se publica por primera vez en 1965 y dice México es un país que tiene una democracia formal tiene partidos políticos había un matrimónico por supuesto tiene elecciones periódicas tiene tres poderes división de poderes existe entonces hay una historia práctica que sigue siendo yo creo que uno de los grandes problemas sin embargo lo teníamos y creo que eso ha sido precisamente uno de los problemas y que a su vez yo diría que se traduce en una de las tensiones que actualmente 2012 para no ir muy lejos estamos experimentando creo que nuestra democracia como sea efímera frágil financiada públicamente si es cara o no es cara creo que sigue funcionando dentro de las viejas estructuras las viejas estructuras autoritarias persisten yo creo que este país si un déficit tiene es el déficit de las instituciones democráticas y no paso por alto la creación del IFE que me parece un paso muy importante para poder tener y hablar de democracia en México no paso por alto tampoco el hecho de que exista por ejemplo ya un instituto que puede uno acceder a la información el IFE pero al final de cuentas todo esto está envuelto o sigue envuelto dentro de una estructura autoritaria que de alguna manera está siendo o funcionando como una especie de camisa de fuerza que impide precisamente el desarrollo más pleno más ciudadano y una democracia que por el momento yo diría que es o tiende a ser más electoral que una democracia a la marcha más completa social políticamente hablando por otra parte yo veo esta cuestión del dinero creo que lo del dinero y que ya sé que el profesor Chabosky que está aquí con nosotros y que Lorenzo Córdoba también lo acaba de apuntar es un punto muy importante y creo que convertiría el punto de Lorenzo Córdoba en el sentido de que efectivamente creo que tenemos una de las democracias más caras del mundo y que para poder funcionar los partidos políticos se requiere de financiamiento ahora creo que el dilema está muy bien puesto pero que es una tensión también cuesta muchísimo en un pueblo en donde realmente hay muchas necesidades cuesta muchísimo financiarlos con los dineros de los contribuyentes sin embargo es mucho más sensato aceptar eso que venga de otras fuentes y creo que una de las cosas que estamos viendo dada la circunstancia mexicana una de esas fuentes puede ser precisamente la delincuencia organizada que financia ese tipo de aparatos políticos como son los partidos y que por tanto entonces haya una contabilidad como sucedió en algún tiempo en Colombia en donde prácticamente la mitad de un congreso estaba electo o financiado o las campañas organizadas a través de la delincuencia organizada o el narcotráfico quiero para no abusar del tiempo y tengamos más para interactuar creo que hemos otra tensión que yo veo es esta cuestión de comparando voy a comparar con Chile y ahí tal vez hasta Adam Szevorsky que ha estado en Chile hemos estado juntos en Chile conocemos esa democracia es una democracia que yo diría esa que es consolidada en Chile hay un IFE también se llama Dirección Nacional de Electores esa Dirección Nacional de Electores tiene un presupuesto si aquí es de no sé cuántos 17 mil millones de pesos se dirige pues allá tal vez cueste 500 millones de pesos al año allá se vota con una credencial única que es una especie de la identificación nacional y sobre todo las campañas los procesos electorales tienen tres virtudes que aquí creo que son realmente desafíos a vencer cuando sucede una investigación una elección en Chile perdón se reconoce de inmediato quién ganó y reconoce de inmediato quién perdió rarísimo o si no prácticamente inexistente es esa figura de la impugnación y rarísimo diría yo es ese fenómeno cultural que realmente nos relaciona y que hace precisamente la problemática democrática mexicana un desafío y un problema que es la desconfianza y creo que esa desconfianza viene de muy atrás de una dieta del crismo incluso de lo que desde antes yo no entiendo por ejemplo yo no entiendo que en este país sea tan importante un organismo que tiene que ver precisamente con la emergencia de formas democráticas que es la FEPADE la Fiscalía Especializada para Asuntos Electorales que depende además del órgano máximo de Procuración de Justicia de este país que es la Procuraduría General de la República los delitos Electorales yo diría que el delito electoral pues yo creo que si alguien si está aquí un chileno o un argentino o un brasileño por hablar de América Latina solamente se sorprendería que exista un tipo de organismo institucionalizado para delitos electorales yo creo que esa idea de delito electoral es tan mexicana como el pulque como la vida nacional para ponerlo en estos términos ahora creo que el punto más importante que yo vería como la forma está un poco dicho en tanto que hay dos retos dicho antes por los que me precedieron Lorenzo Córdoba y Rosa María primero cómo hacer el descrito de la política en donde están precisamente estos fenómenos de no reconocer el ganador triunfador la impugnación la desconfianza el descrito de la política en la medida en que lo superemos creo que va a superar otro problema el de una ciudadanía mucho más completa y mucho más plena en la medida que no resolvamos esto vamos a tener una 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 fiscalía una fe padre van a ser siempre va a haber muchos delitos electorales y vamos a seguir con la democracia que difícilmente va a tener aquellas posibilidades o alternativas para lograr una relativa ya ni siquiera consolidación una relativa consolidación esa consolidación yo diría que pues a lo mejor soy muy pesimista pero tal vez sea de muy pues de mediano plazo para no decir de corto plazo porque no de corto plazo no lo es y creo que 2012 nos va a poner un poco el reto de ver cómo funciona esto y que de alguna manera ya lo observamos en Michoacán ya se empezó a discutir los tres rasgos no se reconoce se impugna se desconfía el dinero que se supone está acusándose algunos y otros de que vienen de fuentes ilícitas y creo que lo que nos queda de ahorita de intercampañas y ya cuando empiece la campaña probablemente que será en abril pues veremos exactamente la dimensión el tamaño y la naturaleza de los desafíos y las tensiones que obviamente existen en este proceso democrático que al fin de cuentas existe pero va lentamente y por aquí me digo muchas gracias vamos a concluir esta primera ronda con la intervención de Francisco Valdez Ugali para ir preparando las otras rondas de intervenciones les quería pedir que si tienen preguntas las apunten y que las vayan transmitiendo para que yo las pueda ir distribuyendo a los distintos a los distintos expertos Lorenzo Córdoba lamentablemente tiene un imperativo muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias por habernos dejado aquí la tarea de debatir si tienen preguntas específicas para para los expertos por favor empiecen a escribirlas y luego también vamos a abrir el debate al público pero para ya poder alimentar un poco de discusión también con preocupaciones y reacciones del público el profesor Francisco Valdez Ugali pues también está en una situación similar al profesor Reina él estudió en México en la Universidad Nacional Autónoma y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también como todos los ponentes acá es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor e investigador pero sobre todo es el director de la FLAXO en México y también fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y pues ha tenido muchísimos cargos académicos y administrativos también como José Luis Reina es experto en muchos temas pero sus líneas de investigación actuales son reforma del Estado teoría de las instituciones y de la decisión social justicia y equidad teoría política y pues ha también publicado exhaustivamente así que muchas gracias también por aceptar estar con nosotros muchas gracias primero quiero dar las gracias a Comexo por la invitación más bien por haber hecho posible este congreso Cristina Puga que nos acompaña aquí me da mucho gusto que haya llegado a esta reunión la Secretaría Ejecutiva de Comexo y bueno pues la felicito y los felicito porque se ha hecho realidad de nuevo el poder echar a andar periódicamente los congresos nacionales de ciencias sociales que son estos precisamente y este ha sido probablemente el más relevante significativo y emblemático y que bueno que lo tenemos de nuevo y muchísimas gracias al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México por organizar esta mesa y a Billy Valder en particular yo me quiero referir que lástima que se fue Lorenzo que ya iba a empezar a discutir con él pero bueno así son los consejeros electorales cuando 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 llegan los problemas a veces este es cuando se van pero no es el caso de él y es el caso de Lifer yo si me quiero referir y era lo que iba a discutir con él que no me parece anticlimático referirse a los problemas generales de la democracia o de los sistemas democráticos en el mundo voy a tratar de mencionar dos problemas que desde luego reconozco que los que me han antecedido quienes los colegas en la mesa han dicho efectivamente son problemas que yo reconozco y hago también míos como problemas que están tanto en la democracia mexicana como tensiones que están en los sistemas democráticos contemporáneos hay un primer problema que me quiero referir de los dos fundamentales que quiero tocar en esta primera intervención o provocación yo creo que las democracias contemporáneas son sistemas vetustos que asfixian los impulsos de renovación las democracias y los sistemas democráticos los sistemas políticos democráticos han avanzado desigualmente pero no han avanzado lo suficiente como para que lo que pudiéramos pensar hubiera sido deseable para la consolidación democrática en el periodo de la tercera ola de la democratización desde Asia quito a China porque es un sistema no democrático pero los que tienen sistemas democráticos en Europa en Estados Unidos Canadá América Latina en los sistemas democráticos que logran sostenerse en el mundo en el continente africano en sus dos en sus tres grandes franjas geoculturales son prácticamente todos sistemas heredados aún y sistemas que están fuertemente marcados por su origen en el siglo XVIII con dos grandes formas que no han sido superadas es decir los sistemas parlamentarios y los sistemas presidenciales básicamente y algunas combinaciones innovadoras entre ambos pero parece que la humanidad en esto puede inventar la digitalización y el genoma pero no hemos encontrado todavía evolucionar más no sé si se pueda pero creo que nadie lo sabe pero creo que ahí hay un problema hay un problema porque vemos un constante choque entre intentos de renovación y ahora me voy a referir al caso de México y algunos aspectos del de América Latina y las viejas estructuras que persisten como lo señalaba y estoy completamente de acuerdo yo he dedicado un libro completo a esta contradicción del régimen mexicano en México hay una dualidad constituyente en el año después de que se publica la constitución del XVII y el régimen democrático no logra consolidarse si la democracia no se logra consolidar después de la revolución será finalmente un proceso de concentración del poder que le produce que opera su legitimidad sobre una cirugía mayor de la constitución que es lo que ocurre en 1932-33 donde todas las instituciones democráticas de la constitución del XVII desde el punto de vista del régimen político son retraducidas en un régimen autoritario y entre ellas la electoral a partir de 1977 nosotros iniciamos una lenta lenta casi diríamos darwiniana evolución hacia la democracia tan lenta que es difícil llamarle gradual como lo hacen algunos colegas yo le diría que si es gradual pero lo relevante no es que es gradual sino que va cambiando de paradigma en distintas fechas emblemáticas permitiendo prácticas y generando instituciones diferentes en cada momento paradigmático de ese desarrollo pero lo significativo de este desarrollo es que es puramente electoral es decir las instituciones que evolucionan son solamente las instituciones de carácter electoral no evoluciona el federalismo no evoluciona el diseño interno del poder ejecutivo evoluciona muy raquíticamente el desarrollo el diseño estructural del congreso evoluciona mucho el poder judicial particularmente la suprema corte de justicia de la nación pero no hay una evolución que nos permita decir tenemos efectivamente desde el punto de vista del régimen político un cambio de paradigma tenemos un cambio de paradigma electoral pero seguimos teniendo una estructura de gobernar que es básicamente la estructura que inventaron calles y cárdenas en 1932 y 1933 y que cuyas estructuras siguen vigentes no hay reelección no hay municipio libre no hay federalismo no hay federación la federación históricamente se confunde con el centralismo cuando se dice federación se habla del gobierno federal no de la unión de la república entonces ahí en esa organización del ejercicio del poder está uno de los grandes problemas que no han evolucionado en lo que podríamos llamar la democracia incompleta en México creo que no hemos logrado pasar creo que toda esta etapa ha estado gobernada por una disputa por el poder que finalmente logró digamoslo así emparejar la cancha para que todos los equipos pudieran tener portería entrenador sus vestidores un árbitro más o menos con reglas muy claras de cómo deben funcionar los partidos de fútbol pero pero de la disputa por el poder pasamos a una situación en la que la disputa se ha exacerbado en el ámbito del poder mismo por ejemplo yo veo los ataques hoy de los partidos hacia las instituciones electorales que son sistemáticos y los de los medios de comunicación que son sistemáticos como un intento de los equipos de fútbol por aniquilar al árbitro hoy ya no jugamos los partidos no juegan con el balón convirtieron al árbitro en el balón ¿por qué? porque no han orientado en mi opinión su tarea como gobernantes en estructuras que los obliguen al cumplimiento de sus funciones gubernativas frente a una ciudadanía capaz de exigirles cuentas a través de mecanismos y estructuras específicamente diseñados para ello ¿por qué? precisamente porque esa gran mitad del régimen político que no es la electoral sino la de cómo gobernar es la que sigue sobre determinando el funcionamiento de la política en América Latina en su conjunto pues veo un problema la persistencia de los sistemas presidenciales en todas partes de América Latina prácticamente sin excepción tenemos sistemas pluripartidistas es decir no tenemos sistemas de dos partidos tendemos a tener sistemas de más de dos partidos y a veces incluso de muchísimos partidos pero seguimos empeñados en que el poder debe ser ejercido a través de un sistema presidencial y esas dos cosas son como el agua y el aceite y siguen generando problemas de estabilidad de gobernabilidad y de gobernanza especialmente y de evolución de la gobernanza en un sentido moderno en los sistemas políticos latinoamericanos no me voy a detener en ellos porque quiero pasar rápidamente al otro punto que es el tema de la ciudadanía y la participación tenemos sistemas por este mismo carácter vetusto de los regímenes políticos que están en crisis en cuya capacidad de representar está en crisis no representan bien representan mal representan a medias representan a unos pocos pero quienes quieren hacerse representar porque no están previamente representados quienes están destituidos y quieren empoderarse no tienen medios suficientes para construir canales en esta en esta exigencia de representación de ahí me parece que parte que deriva en parte el desprestigio de la política la crisis de los políticos la desconfianza en la política y en fin ese carácter de burdel que le hemos otorgado a la función política prácticamente en todas partes del mundo hay entonces hay una parálisis para renovar los mecanismos de representación creando vías de acceso para la participación popular en la tarea de gobernar las experiencias de participación política más interesantes que se pueden encontrar hoy en el mundo como lo registra la investigación son aquellas en donde la ciudadanía organizada en comunidad política es capaz de hacer cosas en la gobernación es decir gobernar tomar decisiones de política pública intervenir en esas decisiones no tomar digamos no es una aspiración russoniana no estoy hablando de la sustitución de la democracia directa de la democracia representativa por la democracia directa no creo que esto sea posible en la complejidad de las sociedades modernas sin embargo la dosis de participación que admitirían sistemas políticos bien ordenados en la actualidad es muy superior a la que podemos imaginar en estos sistemas de tustos que hoy tenemos y que existen yo cerraría esta idea apelando a una frase de John Stuart Bill a la cual recurre constantemente el profesor Amartya Sen que es la idea de government by discussion gobierno por discusión no solo crear instituciones no solamente establecer capacidades de ejercer el poder y gobernar y estabilizar y generar orden sino también de que la discusión no sea estéril la discusión entre los ciudadanos no sea estéril sino que pueda tener efectos de gobierno hay aquí y en nuestros países una ciudadanía pobre de baja intensidad le llamó Guillermo Ogoner un bajo nivel de asociación como ya se ha dicho acá un bajo nivel de apego y credibilidad del derecho el derecho aquí es como el chueco aquí no se sabe que se practica el derecho o el chueco porque el que usa bien el derecho termina siendo justamente las chuecuras necesarias para salirse con el asunto y el alineamiento entre sistema político participación política elecciones gobierno y conducta de todos los actores respecto de las normas es una conducta muy heterogénea excesivamente heterogénea para producir un orden creíble finalmente mencionaría que uno de los graves tapaderas de este desarrollo de la ciudadanía y de la participación es la forma en que se comportan actualmente los medios masivos de comunicación con esto se abrió con esto cierro son realmente una lacra una lacra son parásitos sociales han tomado uno de los medios fundamentales de reproducción de la vida social como propiedad privada lo cual es ilegítimo no solo en términos marxistas en términos liberales contemporáneos es como apropiarse de los remedios contra el SIDA y no dárselos más que aquel que pueda pagar el millón de pesos que cuesta la pastilla eso es criminal eso podría ser sometido a juicio en la corte penal internacional y en la corte internacional de justicia sin embargo no podemos someter a juicio a los medios de comunicación que aplanan las cabezas y que en lugar de complementar las funciones educativas que se requieren en países tan mal educados como el nuestro están reproduciendo una cantidad gigantesca de sin sentido y al mismo tiempo distorsionando sistemáticamente la información acerca de lo que nosotros hacemos como sociedad con eso concluyo más que la gente pues el aplauso es para los cuatro ponentes para agradecerles por esta agenda que tenemos me sugieren que abramos directamente el debate a preocupaciones y cuestiones del público y estaremos tomando algunas preguntas por escrito o orales si quieren por favor como solo tenemos un micrófono hay que ver un poco fuerte buenos días me llamo Miguel Indic soy de la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM tengo dos preguntas para la mesa una para el doctor José Luis espero que me lo puedan contestar la primera es ¿cómo evitar que el dinero el principio de ganancia y la presencia de oligarquías al interior del sistema político transformen los partidos políticos en estructuras plutocráticas que utilizan la representación proporcional como un mecanismo para el control del poder es decir no transformamos los partidos políticos y la representación proporcional en lo contrario en sistemas antidemocráticos la siguiente consideran que la teoría liberal de la democracia se encuentra en crisis y que por lo tanto es un momento de teorías contrahegemónicas como la epistemología del sur de la que habla el doctor Santos y bueno la última que es para el doctor José Luis en particular es dentro de las estructuras autoritarias que aún prevalecen en nuestro sistema político ¿cuál es la que representa el mayor obstáculo para el desarrollo de la democracia y su relación con la corrupción? Muchas gracias Adelante ¿Quién se anima? Yo me animo Cristina por favor Yo quisiera que Paco abundara un poco sobre esta idea de la gobernanza que yo creo que esté en el fondo de lo que han dicho todos es decir ¿cómo pensar en formas alternativas de gobernanza? Yo estaba pensando cuando hablamos por ejemplo del federalismo como la CONAGUA ha tenido que establecer una especie de forma intermedia que no está en las reglas para poder darle voz a los estados aunque sea distorsionada entonces ¿cómo crear estas formas intermedias de participación que le den espacio a la ciudadanía en sus distintas versiones funcionales? por favor Luis Adolfo Méndez Lugo urbanista y antropólogo en mi opinión uno de los grandes lastres de la vida nacional es la falta de cumplimiento de la ley la falta de respeto al estado de derecho y en mi opinión creo que esto se debe a la falta de democracia pero no me refiero básicamente a la democracia electoral sino a la democracia participativa o también denominada democracia directa no limitada a los mecanismos tradicionales que son plebiscitos sino una democracia relacionada con la participación de la ciudadanía en los actos de gobierno en las acciones de gobierno este concepto que acaba de citar el doctor Francisco Valdés de gobernante y discusión creo que alude un poco a eso me refiero que para poder profundizar el asunto de la democracia representativa creo que había que profundizar más en la democracia participativa o democracia directa en el que pues en el que la gente pueda discutir las acciones de gobierno y pueda participar pues incluso en las acciones de gobierno sin embargo en México veo que se tiene parece bastante temor a este tipo de democracia este ahora en la reforma reciente no se habló para nada del plebiscito no se habló para nada del referéndum cuando mucho se habló de la consulta y en fin seguimos sin poder profundizar en el asunto de la democracia participativa democracia directa mi idea central es de que no vamos a poder salir de los grandes problemas de la democracia representativa si no profundizamos en la democracia directa o participativa en un sentido más amplio y si no se hace eso incluso si no se participa más tampoco vamos a seguir con esta gran lastre que es la falta de respeto al estado de derecho vamos muy bien con los tiempos así que podemos todavía tomar más preguntas quisiera hacer una intervención planteando un punto de premisa que puede ser un poco complicada que coincide en parte con la intervención del profesor Reina y del profesor Valdés hemos asumido que en México en el 2001 hubo una transición a la democracia pero si vemos el resultado a nivel de lectores y de estructuras biográficas institucionales controladas por el PRI el PRI no ha perdido el control del Senado la Cámara de Diputados diputaciones estatales presidencias municipales tenemos un problema si aceptamos el procedimiento de que el énfasis procedimental de la democracia paralizó o bloqueó la propia transición y hizo una lástima que por eso no esté aquí al IFE en una institución superestructural que facilitó a la éxito dominante un cambio político con pocos problemas hay que decir ¿verdad? problemas de financiamiento no problemas de representación política como ustedes decían en marzo del año pasado el expresidente Salinas dijo la siguiente idea en una entrevista que se le hizo si la alternancia política del 2000 es la prueba de la transición a la democracia bienvenida la alternancia hacia el 2000 con relación al PRI entonces los analistas políticos que saludaron efusivamente en el 2000 que la transición se había hecho van a tener un problema de análisis político muy fuerte ciertamente porque el PRI como dejó entender el profesor Reina no es un partido democrático y no quisiera ser absolutista no lo puede decir entonces el retorno por la posibilidad de retorno electoral del PRI garantizaría una recuperación de la vieja élite ahora tecnocrática neoliberal igual que la derecha panista tecnocrática también neoliberal entonces ¿cuál es la naturaliza de este procedimiento que hemos tipificado a veces más efusivamente de transición a la democracia y no de transición o de transición bloqueada? Quisiera oír la opinión de usted guarden las preguntas porque ya tenemos aquí vamos a tener unas primeras reacciones bueno creo que lo que acaba de decir Otto Fernández es fundamental para la pregunta de cuál es la estructura autoritaria que prevalece y que realmente es un obstáculo para un proceso o cuando menos para que marche un proceso yo estoy totalmente pero y ahora que está hablando Otto Fernández yo creo que uno podría decir que el PRI nunca fue un partido político el PRI fue una cultura política y sigue siendo una cultura política jamás tuvo una función de representación pero nombró a senadores nombró a presidentes municipales no se diga a presidentes y yo creo que esa cultura política se expandió cuando vino la ampliación del sistema de partidos hubo por mucho tiempo un partido hegemónico y partidos que muchos llamaron satélites pequeños se pueden ejemplificar como el PAN el PPS el PAN siempre fue una oposición leal como diría Soledad Loaesa pero al final de cuentas era un partido que hacía tanto el juego con millas democráticas no a ese partido político sino a esa cultura política y yo lo que veo es que esa cultura política sigue y ahora es parte de los mecanismos que usan todos los partidos políticos acabo de escuchar y no me acuerdo el nombre tal vez aquí Billy me puede ayudar de un profesor de la Universidad de Texas no recuerdo el nombre que hizo un estudio en el Estado de México sobre voto clientelar eso lo hizo en 2009 no fue una muestra representativa sencillamente fue una especie de acercamiento a una ciudadanía no participativa que sigue siendo uno de los problemas ya señalados aquí por los amarianes en donde que es herencia de esa cultura que pues sencillamente inhibe la participación pero volviendo a la idea de esas estructuras que es al fin de cuentas cultural voto clientelar se hizo un análisis de 2009 2010 y todas las personas si el profesor es Kenneth Green de la Universidad de Texas en Austin él hizo el estudio entonces para no robarme la idea porque ahora sabemos que es el plagiario demuestra tres cosas en primer lugar si alguien llega y para eso se necesita dinero con una persona cuyo hijo está enfermo y le dice yo te voy a dar el dinero para que consultes un doctor para que compres una medicina pero tú vas a votar no por este partido que tenías idea de votar sino vas a votar por otro partido en el 60-70% de los casos se cumple hay una especie de agradecimiento y no solamente se diga por un hostaldecemento por una despensa o sea pese a todo esta democracia sigue siendo una democracia en donde lo clientelar es un factor fundamental vuelvo a referirme a un caso latinoamericano que puede ser incluso un país semejante a nosotros en cuanto a estructura social desigualdad pobreza pero obviamente con un empuje mucho mayor que es Brasil en Brasil el voto clientelar es mucho más disfrazado o cuando menos mucho más tenue aquí es algo como una práctica que se usa no por un partido sino por un conjunto de partidos que definen el sistema político y es por eso que yo diría entonces como uno de los puntos fundamentales sugerido tanto por la pregunta de nuestro compañero estudiante de Ciencias Políticas como por Otto Fernández de que lo que nos deja el partido que nunca fue democrático fue una cultura autoritaria que es la que se usa y que es la que al final de cuentas funge como obstáculo precisamente para poder tener un proceso más o menos gradual como decía Francisco si acaso para poder llegar a formas mucho más democráticas de las que actualmente tenemos gracias bueno me quiero referir primero bueno voy a tomar este punto para por la continuidad que ofrece la respuesta de José Luis sobre el término sobre la pregunta sobre el balance del poder la transición a la alternancia yo creo yo creo que al proceso mexicano es difícil identificarlo como una transición a la democracia en el sentido en el que se ha utilizado el concepto ahora para no enredarnos en un nominalismo científico digamos así una pelea nominalista por cómo se llama este animal primero primero yo creo que lo que ocurrió en 2000 en mi opinión se llama alternancia no necesariamente es transición por eso la trampa de Salinas que lo he expuesto muy inteligentemente y yo creo que el proceso de transformación del sistema político mexicano en un sistema democrático requiere de una observación de una evolución en un periodo de tiempo más prolongado y que insisto tiene que ver más con cambios de paradigma que con gradualismo se me parece que es lo mismo pero al revés es decir es que carga de la moneda ves si ves la gradualidad que por lo tanto implica que no hubo tanta violencia que no se generaron grandes conmociones que no se desarmó el país etcétera etcétera bueno es una manera que acertúa el concepto de gradualidad pero yo creo que el más interesante es verlo como cambios de paradigma no es lo mismo la normatividad del 77 que la normatividad del 96 ese cambio de normatividad del 96 fue un cambio de paradigma de tal magnitud que hizo pasar del sistema de representación condominante proporcional condominante mayoritario como se denomina en el Dubergue y lo ha sido usaba incluso públicamente el secretario de gobernación entonces Jesús Reyes Heroles que fue el que lo puso en práctica a una situación en donde en las elecciones del 97 efectivamente se quita la cláusula de gobernabilidad y entonces queda en la representación política una situación en la cual ningún partido tiene mayoría en el ámbito en la cámara de diputados que es la elección de ese año sólo cámara de diputados respecto del otro fenómeno efectivamente coincido con este problema de la cultura política clientelar que tiene pues toda una gran cantidad de variantes yo agregaría simplemente otro agregaría otro factor y que me conecta con la respuesta a la observación de Cristina y es no hemos modificado la comunidad política es decir el municipio en este país no ha tenido respiro nunca desde por lo menos hace cuatro generaciones es decir desde desde la reforma juarista el municipio en este país no tiene respiro a menos que le llamemos respiro a la revolución mexicana bueno ese si es un respiro con un poco mucha pólvora ¿no? polvo y pólvora entonces ese pues si fue un respiro porque fue una efervescencia de las autonomías pero en una situación de vaya de desarticulación completa de la estructura política del país si hablamos de un sistema organizado civilizado de participación política me parece que la deuda más importante la tenemos hoy con las estructuras que se dan a nivel local y que son el municipio la legislatura de los estados y el poder judicial de los estados mientras no se le saque a la constitución la tripa que le pusieron Calles y Cárdenas en 1932 33 para crear el sistema de partido hegemónico no habrá vida política en la comunidad estará siempre hay vida como política en la comunidad pero su calidad es ínfima porque los asuntos sobre los que se tienen que pronunciar y decidir son irrelevantes o son los menos relevantes desde el punto de vista de la sobrevivencia y de la reproducción de esa comunidad el municipio el presupuesto de los municipios se decide la Secretaría de Hacienda todavía y en el pleito entre los gobernadores y el Presidente de la República mediados por el Secretario de Hacienda Hacienda sigue recaudando el 92% de la recaudación y la impositiva nacional mientras que el 80% de esa recaudación se la gastan los estados en un sistema clientelar con el Presidente de la República en donde la puja entre el aponago y el Poder Ejecutivo es la pugna por los recursos y a quien se los dan se los dan a los gobernadores ¿qué hacen después los gobernadores? hacen lo que antes hacían los Presidentes de la República y que este el Presidente de hoy ya no lo puede hacer porque el Presidente de la República si tiene un balance de poder los gobernadores no lo tienen salvo rarísimas excepciones siguen teniendo sistemas hegemónicos de facto en los estados de la República porque tienen una legislatura que no tiene dientes no tiene facultades porque esas facultades se las quitó la Constitución Política en 1933 para controlar al Gobernador ni para darle bien al municipio no tienen ni siquiera capacidad para cobrar impuestos las legislaturas de los estados ¿cómo van a hacer que rinda cuentas el Gobernador? los poderes judiciales de los estados son apéndices de los gobernadores y de los ejecutivos vaya hasta los rectores de las universidades mis colegas son puestos por los gobernadores en la mayoría de los casos abrumadora de los casos en las universidades incluidas las autónomas entonces ¿cómo podemos con esa estructura pensar que en México puede haber una participación ciudadana satisfactoria ordenada suficiente que haga posible que la participación efectivamente se concreta en actos de gobierno y por lo tanto se produzca una gobernanza democrática local de abajo hacia arriba que permita el nutrimiento y la reconstitución de una vida democrática que pueda hacer avanzar otras culturas políticas aquí si ya tenemos un debate interactivo interactivo yo quisiera retomar esta última parte de la intervención de Paco porque me parece que eso ha dado justamente un punto que me interesa rescatar estos subsistemas hegemónicos en los estados en donde claro además sombristas la gran mayoría la abrumadora mayoría justamente son priistas que reproducen esta cultura priista en la que hacía mención José Luis también este el poder prácticamente ilimitado de los gobernadores no solamente nombran a los funcionarios que han mencionado Paco o los rectores también a los auditores también a los los comisionados o la figura que existe en los derechos humanos también a los órganos de transparencia generalmente es impresionante los auditores quienes son los encargados de auditar con distintos los nombres que tienen son generalmente exsecretarios de finanzas del propio gobernador o sea pues y parte entonces hay un control increíble de que me parece limita muchísimo la posibilidad a nivel estatal de generar paso al siguiente punto que me interesa una participación ciudadana auténtica una participación ciudadana plena creo que a partir de la participación la organización de la ciudadanía es de donde se puede echar mano para ir avanzando no estoy tan convencida de la participación de la democracia directa de la participación directa de la ciudadana además de que no la veo como muy viable pero la participación ciudadana ha tenido una historia reciente pero triste creo yo de intervención absoluta de los partidos políticos entonces todos estos ejercicios de plebiscitos referéndum bueno recuerdo si sin lugar a aquella consulta sobre el segundo piso de la reconstrucción del segundo piso son ejercicios que están controlados por los partidos políticos o por el partido político dominante entonces creo que por ahí hay pocas posibilidades de buscar la participación por otro lado creo siguiendo con las malas noticias o con el pesimismo o el optimismo informado me parece que tienen los partidos políticos ahora la posibilidad de consolidar este proceso de democratización siguen a largo plazo a mediano a largo plazo pero creo que si está en ellos sin embargo siento que no hay la posa opresiva que no hay la posibilidad no hay la voluntad en este momento por parte de los partidos políticos de avanzar en esta ruta sino al contrario siento que a los partidos políticos les molesta les incomoda y no les resulta nada la participación ciudadana es al contrario quieren los votos que necesitan este anuncio de la FEPAD en donde dice que es la que es dame tu credencial de electo y te la regreso el lunes y no voy a hacer nada con ella y tal es una historia real yo tuve la oportunidad de hacer un estudio en Mérida en las elecciones intermedias anteriores en Yucatán hace dos años y perdón sí y entonces la estrategia pero de todos los partidos políticos tenían un mapeo impresionante de distrito por distrito la participación y casilla por casilla cuál había sido la historia electoral de esa de esa ciudad entonces sabían perfectamente bien cuáles eran panistas panistas y cuáles eran peristas priistas y esos estaban totalmente abandonados tanto por el PAN como hay el PAN prácticamente no existe pero tanto por uno tanto por el PAN como por el PRD los territorios propios estaban ya totalmente garantizados para ellos si era los priistas decían bueno si ya está perdido ahí no invierto nada pero en aquellos que estaba por decidirse era donde a donde se entraron la campaña aquellos aquellos distritos totalmente priistas o totalmente panistas el partido contrario lo que hacía era justamente eso alquilar la credencial que además bueno en una sociedad tan pobre con tantas carencias en donde de verdad es difícil decirle no vendas tu voto o sea como si te dan si te doy 500 pesos por tu voto tu credencial o sea ya ni siquiera ese voto ya se sofisticó mucho más y se simplificó al mismo tiempo porque ya no se trata de que vayas y votes por mi por el partido que yo quiero es más ya no vayas a votar y punto con eso ya es suficiente pero este desaliento que están haciendo los partidos que me parece una gran irresponsabilidad lo están haciendo todos los partidos y lo hemos visto en otros estados donde el PRD tiene intereses que también utiliza las mismas prácticas yo siento que es a través de la no sé una una reestructuración de los partidos políticos tal vez una ley de partidos que permitiera claro la ley de partidos servicios que caen en el mismo sitio porque son los diputados que son representantes no de la ciudadanía sino de los partidos quienes tendrían que aprobarla pero me parece que mientras no haya una ley de partidos no hay forma de jalar a los partidos aún actuar razonablemente congruente con los intereses de la ciudadanía lo veo muy muy complicado que ellos mismos se pongan se pongan el freno pero también me parece que de otra de otra forma lo que sigue es este este desinterés de la ciudadanía ya bastante influye el desinterés ciudadano el desencanto por los partidos la crítica que tienen de los políticos y tal en sí mismos los ciudadanos y además está como un medio de abstencionismo insisto desde los propios partidos yo siento que en la formación de la ciudadanía en la consolidación de la ciudadanía primero las escuelas el sistema educativo tendría mucho que hacer y también los organismos electorales las autoridades electorales creo que sí tienen una tarea muy importante para ir sembrando esta inquietud y no en los jóvenes sino empezar desde los niños de manera que aprendan a apreciar y a valorar su voto en todo lo que vale claro sé que me estoy contradeciendo porque al mismo tiempo cuando tienen la necesidad de un hijo enfermo y dicen si no votas te doy 500 pesos bueno yo no podría ni como funcionario de una institución electoral decir no recibas los 500 pesos o sea es lucrar con el dolor y con la pobreza de la ciudadanía veo muy complicado este proceso de construcción y tal vez sí coincido con tal vez lo que necesitamos es un cambio de paradigma en donde una renovación que haga mover las fichas del tablero y partir de una nueva realidad porque sí claro estos parches que se le están poniendo que se le están poniendo básicamente al tema electoral y que funcionaron durante algún tiempo yo veo con gran preocupación que en los últimos ya no están dando resultado tampoco tampoco vamos avanzando en una ruta lo que creí yo que en un primer momento de hace 20 años para acá a lo mejor íbamos avanzando en una ruta positiva bueno permitió la alternancia a nivel federal que ya es bastante yo sí siento que a partir de entonces lo que ha habido es un proceso de regresión vamos ha habido una gran cantidad de medidas que no caminamos ya este gradualismo ya no sé si es en el mismo sentido vamos ya no siento yo que vayamos gradual y muy lentamente pero no hacia el mismo hacia el mismo lado hacia donde nos habíamos propuesto como país era gracias tenemos 15 minutos sugiero que agreguemos 5 minutos más para que los ponentes todavía tengan cada uno 5 minutos para volver a una última ronda tomaremos 2 o 3 preguntas ya tenemos muchas preguntas escritas que serán retomadas pero si alguien se anima todavía a formular David Martínez de la Universidad Iberoamericana de León inicialmente mi pregunta iba en torno de escuchar la opinión de la mesa sobre el concepto de ciudadanía de baja intensidad y su referencia empíricos para nuestro país pero ya con las intervenciones quiero ampliar en términos como de escuchar su opinión sobre las calificaciones de la ciudadanía intereses ciudadanos participación ciudadana como si fuera un elemento monolítico si la ciudadanía es tan diversa como la misma sociedad me parece que tendría que incorporarse otros elementos mucho más complejos en términos de moral para establecer perfectamente a qué se refiere con ciudadanía pero en particular es el escuchar su punto de vista porque implica pues un tipo de ciudadanía que es necesaria para la democracia reflexiva para el co-gobierno la discusión pues es alrededor de este concepto gracias gracias por favor soy Irene Aguado soy psicóloga de la UNAM y consejera electoral distinta y yo retomaría más la participación de Mente Cede pero me gustaría llamarle a Lucer un poquito más ¿realmente hay ciudadanos? porque si tomamos el concepto hay una formalidad bueno eso es una otra de discusión pero si nos ponemos a pensar inclusive retomando lo que ustedes han venido señalando sabemos electores votantes clientes y políticos que también esa es otra cosa que en este sentido me gustaría retomarlo hay una constante en las propuestas que ustedes están haciendo que es la participación de la ciudadanía si yo estoy totalmente de acuerdo pero el ciudadano no se forma el ciudadano tiene que transitar la ciudadanía tiene que ser no solo una condición política sino un proceso de construcción y a mí me parece que las entidades o las instituciones que tendrían que tener este encargo no están haciendo nada que les haya hecho al contrario nos están separando por un lado está la política y por otro lado los ciudadanos entonces ¿quién sabe qué tenemos que hacer? saludos lo último con lo que respecta a la participación que me antecede realmente los ciudadanos ¿hasta qué grado está la participación ciudadana? ¿todavía seguimos creyendo que la democracia termina cuando se deposita el voto en la urna? ¿o hasta qué grado está la vinculación del ciudadano del ciudadano gobernante del caso gobernante para poder hacer una democracia todavía más estructurada en México? perfecto intercambiamos un poco el orden ¿se gusta? ok bien me voy a referir un poco a esto de la ciudadanía porque hay varias inquietudes al respecto incluso en las preguntas que se han pasado por escrito primero creo que debemos quitarnos de la cabeza la idea de un ciudadano a imagen y semejanza de la crítica de la razón pura o sea no estoy pensando en una ciudadanía kantiana tampoco estoy pensando en salvajes este dedicados al pillaje naturalmente digamos el lado opuesto trogloditas este disfrazados de lectores yo creo que el término y la cuestión de la ciudadanía tiene que ver con para que hacer teoría sobre la ciudadanía porque hay mucha de ella y excelente pero me gustaría fijar algunos puntos sobre los cuales digamos cuando pienso en la ciudadanía yo me baso evidentemente el el estar facultado para votar elegir gobierno es una condición probablemente la la primera desde el punto de vista democrático en la en el ejercicio de la ciudadanía segundo creo que el ciudadano es el elector o el individuo con capacidad de participar en los asuntos públicos y de intervenir en los asuntos públicos para la toma de decisiones colectivas acerca de estos asuntos públicos partiendo de esa definición muy general me parece que aparecen dos problemas uno de piso y uno de techo el de piso en que cultura o culturas estamos metidos respecto de las formas en que los individuos participan en los asuntos públicos me parece que ese es un tema que es necesario estudiar de manera discreta específicamente porque como algunas preguntas señalan acá no es lo mismo los ciudadanos tratando de discutir y gobernarse o autogobernarse en la sierra de Oaxaca donde hay experimentos de esta naturaleza por las leyes de participación social y pública que se han establecido en ese estado que es el más avanzado el más avanzado el único que avanzó yo diría en esa dirección de los 32 entidades federativas de la república para permitir formas de participación que incluso se apegan y admiten el conjunto de prácticas que derivan de las culturas locales en ese sentido entonces creo que hay una primera cuestión de que gente estamos hablando de que localidades estamos hablando de que tradiciones estamos hablando cuando esto pasa y esto pues da lugar a la diversidad naturalmente y no le podemos pedir a todos los ciudadanos el tener las mismas características en todas las partes pero lo que sí me parece que es un requisito indispensable de la democracia es por lo menos la existencia de una de una conciencia de la necesidad y del deber de participar en la resolución y deliberación de los asuntos públicos y donde eso no se ha conseguido es importante conseguirlo es importante procurarlo cuáles son los medios bueno tendríamos podemos hacer una larga discusión sobre el tema la educación la educación cívica el papel que juegan los medios de comunicación la propia comunidad etcétera pero en el techo y yo me he fijado como investigador sobre todo en el techo no soy un antropólogo cultural o antropólogo político dedicado al tema de las culturas ciudadanas sino me he fijado y estudiado más las estructuras políticas me parece que cuando las estructuras políticas desincentivan de manera sistemática la participación de los ciudadanos pues terminan acercándolo alejándolo de Kant y acercándolo a la caverna y no a la de Platón ¿no? a la caverna antigua a la caverna cavernaria entonces creo yo que ahí hay un punto me parece que el ejemplo del municipio del caso mexicano es muy muy decidor o sea estamos ante una estructura son dos mil quinientos aproximadamente municipios en el país que están salvo las grandes ciudades que tienen recursos y unos cuantos muy pocos en condiciones de bancarrota bancarrota la comunidad política en México está en bancarrota en el 90% además de que ayer nos decía nos daban la información de que el 50% de estos tiene problemas de gobernabilidad por penetración del narcotráfico es decir el narcotráfico está co-gobernando cuando no gobernando en los municipios bueno eso es un problema quizá incidental probablemente nos vamos hacia una civilización delincuencial en el mundo no lo sabemos eso tampoco lo puedo yo saber esperemos que sea un fenómeno pasajero pero en todo caso las estructuras de la organización del municipio que facilitan exigen que llaman a los ciudadanos a participar en las decisiones de lo que les afecta son bajísimas no hay incentivos y el incentivo cuando lo hay es para formar una camarilla camarilla clientelar clientelar de un partido que empiece a formar parte de este goste en donde al final el incentivo mayor no está en mirar hacia abajo a la comunidad política sino está en mirar hacia arriba hacia el engranaje político que te permite subir en la estructura a la gran revolvedora de grillos que inventaron Cárdenas y Cáez que es un invento mexicano muy portentoso y que sigue funcionando o sea chapulines y grillos todos metidos lo que importa es subir no bajar y que se sube mirando para arriba no se sube mirando para abajo a diferencia de otras democracias donde si quieres subir tienes que mirar para abajo tienes que haber resuelto los problemas de tu comunidad municipal si no o no te reeligen o te castiga tu partido o pues van a descreer de ti si quieres ser un diputado de la asamblea nacional entonces esos incentivos están mal alineados en estas estructuras de pecho gracias yo creo que yo creo que el fomento o el impulso de una ciudadanía participativa de la participación de la ciudadanía debería estar percibida en dos por lo menos dos aspectos una la parte electoral y yo creo que aquí la solución me parece muy sencilla se puede hacer obligatorio el voto o sea por qué no se legisla esto y se vuelve como en otros países que el voto sea obligatorio y necesario para hacer X o Z trámites si eso es lo que queremos garantizar la participación electoral pero me parece que la participación ciudadana en general una ciudadanía plena va mucho más mucho más allá de eso y siento que necesitan los ciudadanos para participar pues necesitan respuesta evidentemente se ha avanzado me parece muy muy de manera muy lenta en el aspecto de rendición de cuentas supongo que si pudiéramos establecer controles más rígidos y obligatoriedad verdaderamente en este punto de la rendición de cuentas lograríamos una participación ciudadana porque finalmente lo que veríamos es algún resultado de esa participación el ciudadano se involucra en los asuntos de su comunidad pero también necesita ver resultados y además esto generalmente lo hace con miras para promoverse en lo individual los mal vistos de ahí salen justamente son estos grupos los detectan los partidos y hacen una carrera política pero el ciudadano que quiere participar como integrante de su comunidad con este propósito de ser útil a la comunidad yo creo que creo que si existe soy optimista en esto me parece que si existen y que si debiera fomentarse su actividad podríamos exigir a través de la rendición de cuentas mucho más resultados más claros de esta forma creo yo tanto a los gobiernos como a los partidos políticos en los distintos procesos en los que se involucran los ciudadanos gracias bueno se me olvidó que cuando hice mi primera intervención de agradecer la invitación a Comex porque creo que por Comex estamos aquí y debo decir que pues yo participé como en los orígenes de Comex el profesor Benítez fue el primer secretario ejecutivo y yo por ahí también creo que fui uno pero yo fui de los que la desdijojé porque no hice nada en contraste con la hora que veo que están realmente muy activos bueno pero volviendo a nuestro tema de discusión y realmente creo que esta ha sido una decisión bastante fructífera muy positiva estimulante yo tanto de ustedes como lo que no por mí sino por lo que yo he escuchado aquí hay una pregunta de Cecilia de la Universidad de Campeche que más que pregunta es pues como parte de una ponencia dice que pues tenemos problemas aquí en esta este sistema en este régimen democrático o sea si se puede llamar de problemas de transparencia de rendición de cuentas se utiliza mucho más como estribillo que como práctica yo creo que si hay algo opaco en este país es la transparencia porque pues se dice que tenemos que efectivamente transparentar todo pero al final de cuentas esa transparencia siempre está cubierta por un velo como muchas cosas que podemos hacer sin embargo yo pensaría que el punto más importante y que se dice de distintas maneras pero al final de cuentas convergen en lo mismo si Francisco Valdés habla de esta cuestión de los municipios en quiebra la ven para abajo y no ven para arriba pero nunca ven para abajo yo diría que efectivamente el gran problema mexicano en mi opinión es precisamente la conexión entre eso de que es que es el ciudadano si es que es ciudadano me atrevo a decir que la democracia no termina con depositar el voto creo que en la urna la democracia empieza precisamente con el depósito del voto y a ver que pasa pero creo que ahí se queda se queda en la urna el voto no sale por decirlo de alguna manera el voto no se expresa de alguna manera se decidió quien va a ser el miembro o los miembros de la clase política pero hasta ahí y esa miembro de la clase política cuando ya el voto está depositado se van a divorciar precisamente del votante es decir no tenemos representatividad en la clase política y creo que la gran pregunta la gran pregunta desde mi punto de vista y que habría que hacer una investigación y eso también para ustedes todos que nos preguntaron acerca de si somos realmente ciudadanos porque si hubo una transición fue de haber sido en el autoritarismo súbditos totales a ser una especie de ciudadanos de baja intensidad yo creo que en ese sentido si hay una especie de cambio pero es tan leve que realmente no logra o no provoca un cambio significativo dentro del sistema pero yo pensaría y vuelvo al tema que estaba tratando de apuntar es por qué qué es lo que ha impedido qué es lo que realmente ha obstaculizado la construcción de esos canales institucionales que permitan conectar una clase política los partidos políticos con la representación ciudadana o sea la clase política y los partidos políticos por definición son representativos de algo pero al final de cuentas cuando tratan de ejercer esas funciones esa representación queda en el aire cuando ya hablamos a nivel de ciudadano y creo que ahí es donde observo está una de las principales tensiones de esto porque entonces se cumpliría si no hay estos canales institucionales que conecten una de estas dos partes de la ecuación clase política con ciudadanos pues entonces vamos a tener lo que decía bien Francisco Valdés es una clase política que jamás va a ver abajo y cuando no ve abajo no ve a la ciudadanía ve arriba ve su propio interés y creo que es precisamente parte de la herencia que tenemos de esa vieja y vigente cultura política que fue engendrada por un partido hegemónico que se funda en el 29 y que se va perfeccionado por el tiempo y que sigue vigente y repito el problema es que no fue parte el partido el PRI el único que la pudo haber utilizado sino que contaminó el sistema en su conjunto y eso yo creo que es precisamente parte de esa tensión para seguir con la idea de esta mesa de la o esta mesa esta conferencia esa tensión en donde la contaminación es de todo el sistema y por tanto entonces esa gradualidad democrática o esa posibilidad de ir paso a paso creciendo democráticamente se hace más difícil y ahí comparto mucho el punto de insinuado por Rosa María de que pues en vez de avanzar creo que hay regresiones y creo que son regresiones que después de algunos años de haber conseguido el voto aunque fuera clientela son regresiones que al final de cuentas pues nos ponen un entredicho como sistema democrático al final de cuentas acabo de ver un que está en un tesis que hizo una tesis sobre alternancia y cambio social y su hipótesis era de que la alternancia permitiría mejor en los medios de bienestar y toma una muestra de 500 municipios en donde hubo alternancia y por alternancia es una decisión muy simple en cambio de partido y encuentra que su hipótesis que insinuaba la correlación alta entre alternancia y bienestar social pues en esos 500 municipios y con base en un modelo estadístico más o menos bien fundamentado pues es cercana cero entonces quiere decir que con alternancia o sin alternancia seguimos lo mismo y incluso se plantea una hipótesis al revés no es más bien y pensándolo causalmente el bienestar social elevado o que crezca el bienestar social el que puede permitir una alternancia y ahí sí una posibilidad mayor o una probabilidad mayor de transición hacia la democracia sin embargo es un tema tan infinito todos los que hemos hablado que mejor la paramos aquí y creo que ya es un tema de transición creo que tenemos todavía una idea y dos la clase política ha sido incapaz de sacar la más mínima de las mínimas de todas las mínimas expresiones que en 10 años se han propuesto de reforma del estado en el último periodo legislativo y no la va a sacar ¿por qué no la va a sacar? porque en este momento la fuerza principal es capaz de decidir y es la del PRI y del PRI de Peña Nieto que ellos prefieren tratar de volver al reino de la hegemonía lamentablemente como en las películas de Austin Powers probablemente pasemos de un mí a un mini mí y no vamos a tener el otro mí que fue aquel es lo más probable pero si hay no solo hay un peligro hay un intento hay un diseño y hay una propuesta legislativa para regresar les pido un minuto de paciencia para cerrar la mesa para poder agradecerles a los ponentes de haber estado con nosotros a José Luis Reina a Francisco Valdés Ugalde a Rosa María Mirón y a Lorenzo Córdoba y a Lorenzo Córdoba y a Lorenzo Córdoba Gracias.